hola buenos días y bienvenidos bienvenidas en mi nuevo vídeo hoy te hablaré de un alimento que a mí me encanta y que la mayor parte de las personas adora la pasta y del porque la puedes comer tranquilamente por la cena sin correr el riesgo de engordar primero hay que decir que la pasta es un símbolo de nuestra dieta de la dieta mediterránea está valorada en todo el mundo y es un alimento de lo que muchas veces nos privamos no porque a cena porque pensamos que no permite de mantener un buen peso no nos ayuda a engordar pero verdaderamente no es así ahora después te explico el por qué muchas veces la pasta también si la comemos durante la cena sí claro con moderaciones y acompañada con alimentos que sean sanos y nutrientes no te deja engordar al revés te permite mantener un buen peso y a mantener una alimentación buena y bien equilibrada por ejemplo comer un plato de espagueti después de un día particularmente duro a nivel de trabajo a nivel de familia te puede ayudar a relajarte y no sólo para un tema de gusto también porque la pasta es un alimento muy rico y repito muy rico de sustancias que ayudan la producción de neuro hormonas que van a influenciar lo que es la regulación de la hambre así que te voy a dar cinco buenas razones para comer tranquilamente pasta también durante la cena vamos a ver primero la pasta es un alimento super saciante tiene un buen índice de saciedad sobre todo en su versión integral como por ejemplo la pasta de orso que te ayuda a sentirte más sacio más pronto y más por largo tiempo porque tiene un alto contenido de fibras y ayuda a el absorbimiento más lento de los hidratos complejos de lo que es fuente y que sobre todo si la comemos al dente es decir al punto y acompañada con vegetales y proteína sube nuestra sensación de saciedad lo que es un error y que se suele hacer muchas veces es comer con la pasta otra fonte de hidratos por ejemplo pane o fruta que aparte subir la cantidad de calorías baja el efecto de saciedad porque el surplus de azúcar estimula la producción de insulina que es un hormón que por su naturaleza te da hambre y además la pasta es un alimento muy digerible la pasta sobre todo la pasta fresca se puede digerir con mucha rapidez y para facilitar los procesos digestivos lo ideal sería acompañarla con verduras y un filo de aceite de oliva extra virgen porque las fibras y las grasas vegetales benéficos limitan el absorbimiento de los hidratos y ayudan la actividad de los riñones además la pasta te ayuda a combatir el estrés hoy todo el mundo está súper estresado porque vivimos en una realidad muy acelerada y el estrés es un problema de cada persona creo y creo también el tuyo en tu día a día la pasta contiene una mezcla vamos a decir de sustancias que ayudan a relajarte y a no ponerte siempre más tenso o tensa te asegura una buena cantidad de triptofano que es una misma un aminoácido que ayuda a la producción de serotonina que seguramente ya lo sabes es el hormón del buen humor de la alegría que te pasa que te ayuda a sentirte bien aporta también vitaminas del grupo b que ayudan a reducir los niveles de cortisol el cortisol es el hormón del estrés además la pasta te ayuda a mantenerte en forma comer la pasta durante la cena es una óptima excelente estrategia para no subir de kilos porque este plato además que ser un plato super saciante ayuda a sentirte sacio no a sentirte más lleno y a no desear comer más si la consume en una cantidad moderada es decir entre 60 y 80 gramos pesada en crudo claro y acompañada con proteínas de los magras de los magras de los legumbres asegura a tu cuerpo una grande cantidad de aminoácidos que te ayudan a proteger tu metabolismo energético las fibras de las que es fuente la pasta favorecen la producción también de ácido butírico que ayuda a reducir la acumulación de las grasas en el átipe no en el tejido graso del cuerpo y mejora la respuesta a la insulina la insulina sabes que es un hormón muy negativo para el cuerpo no vale y así además contrasta la subida de peso y por fin te digo que la pasta ayuda a conciliar el sueño te ayuda a dormir mejor eso porque este alimento favorece la producción de melatonina la melatonina es el hormón que regla la relación sueño alerta así que influencia también en el sistema del hambre y de la saciedad la pasta también tiene propiedades distensivas porque es fuente de hidratos complejos de lenta de liberación y de vitaminas del grupo B y también tiene un índice glicémico no elevado no muy alto así que te ayuda a no subir un pico de glicemia y que pueden decimos molestar tu descanso estas son razones que espero que te puedan convencer a comer también un poco de pasta durante la cena y recuerda la pasta si comida según las recomendaciones que te he explicado ahora mismo no te va a engordar no te lo preocupes siempre pregunta a un profesional si tienes duda y no va a escuchar los falsos mitos que puede encontrar en cualquier sitio en internet en los periódicos acude con un profesional que pueda contestarte y responderte dependiendo de tus necesidades bueno espero que el vídeo te haya gustado que te haya sido interesante y que lo difundas si tienes duda o preguntas puede ponerla aquí abajo en el comentario y suscribirte a mi canal gratuito Costa Club Tenerife para cualquier curiosidad les estoy a disposición y puedes escribirme cuando quieres un correo andreacolombo arroba costaclubtenerife.com muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo ¡Chao! 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 CC por Antarctica Films Argentina